La 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 Lo que es bueno hoy, quizás no lo sea mañana, que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto. La oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora. Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda. Azúcar Todo es tan relativo No es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón Recordar sin dolor Agárrate fuerte Y ya no te sueltes Ríe, llora Ya llora cuando le llegan sus horas Ríe, llora Vive tu vida y gozala toda Azúcar Ríe, llora Vive tu vida y gozala toda Ay, toda Ríe, ríe, llora Ay, llora Esta negrita no pasa de moda Ay, qué sabroso es Ay, qué sabroso Qué sabrosito es Este ritmo de ahora Esta negrita no pasa de moda No paso de moda No paso de moda Esta negrita no pasa de moda Ríe, llora Esta negrita no pasa de moda Qué bon día